Nada en la historia de la humanidad ha cambiado tanto al mundo como el propósito de un personaje por hacer lo que entonces parecía imposible. Ese hombre, el genovés Cristóforus Coulombus, convenció a los reyes católicos de España, y en especial a la reina Isabel, para que financiara lo que en aquel entonces era una misión suicida. Su propuesta era navegar por el occidente para llegar al oriente sin importar las leyendas y los miedos colectivos, sin importar los monstruos y los infiernos que esperaban a los atrevidos más allá del horizonte. Allá o mejor, más allá del occidente y del horizonte lejano donde nunca habían alcanzado los ojos humanos, decían, había un precipicio que llegaba hasta el vacío del infinito. Y así lo hizo, saltando por encima de todos los miedos y las historias delirantes, inició el viaje al mando de una expedición de tres carabelas que, tras 70 días, llegaron a lo que creyeron las indias orientales. Lo hicieron sin imaginar nunca que en medio del océano iban a chocar contra el más rico y alucinante de todos los continentes. Era América, tierra de gente y culturas sorprendentes, de plantas y animales exóticos, de oro y de riquezas, también de historias variadas y extrañas, todas tan diferentes. Ese era nuestro continente, al que los europeos nunca pudieron definir. Ellos solo sabían que no éramos europeos, que no éramos blancos, que no éramos cristianos, que no conocíamos ni sus dioses, ni sus lenguas. Dos días antes de aquella fecha, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribió en su diario. Hemos escuchado revolotear y cantar pájaros sobre nuestras cabezas toda la noche. Ese era el anuncio, sin duda, de que había tierra firme muy cercana. Y una madrugada, dio el grito alborosado de... ¡Tierra! ¡Tierra! Nunca, una sola palabra había significado tanto en la humanidad. Y así, cambió la historia para siempre. Fue un día como hoy, 12 de octubre de 1492. Así empezaba nuestra historia moderna. Historia que todavía no acabamos de escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!